hola mycraftianos yo soy el rayo martinez y en este nuevo gameplay de minecraft les vengo trayendo una de sus secciones favoritas que es la sesión de las sit vale ustedes saben que en estos de buscar aldea y explorar las sit soy uno de los mejores y no es por decir que soy el mejor y bueno chicos a ver al inicio de mi vídeo siempre acostumbra saludar a ciertos suscriptores pues hoy empezando por el segundo vídeo que voy a subir hoy voy a enviarle salud animaciones random que si quieres una intro una skin personalizada pues él te la puede hacer en la descripción de mi vídeo estará el link hacia la hacia la página de él vale y luego le quiero enviar un saludo a jeremy albear que me ha dicho saludame y un saludo para miguel ángel miguel ángel me comentaste gracias por no saludarme miguel si tú quieres que yo te salude tienes que comentar en mi vídeo más reciente tienes que comentar rayos saludan o simplemente saludan vale y así para el próximo vídeo pues yo te estaré enviando saludos porque yo no le envió saludos a cualquiera que comente mi vídeo o sea tú puedes comentar y decirle hola yo te voy a responder en el momento que me sea posible te responde hola pero si tú me dices saludame yo te saludo para el próximo vídeo vale y bueno chicos sin más dilatación vamos a empezar el gameplay a ver ya está la segunda vez que grabo este vídeo y en realidad ya me tiene como el mal genio eso a ver chicos al momento de crear la site simplemente sigan mis pasos y pues encontrarán todo lo que yo muestro en mis y vale y prefiero hacerlo de forma así como quien dice en vivo para que no vayan a hacer comentarios de que oye pero es que eso era mentira rayo eso no traía todo eso bueno bueno ya dejemos de divulgar bueno chicos la site de la siguiente menos colocamos el signo menos luego el número 10 25 88 68 65 ok la site es menos 10 25 88 68 65 vale ahora simplemente le damos a crear y esperemos a crear el mundo y bueno chicos así como les venía diciendo si ustedes quieren que los saluden mis vídeos tienen que comentar mi vídeo más reciente el que yo haya el último que haya subido a youtube y me comentan hola rayos saludame o rayos saludame y yo pues para el próximo vídeo pues les estaré enviando salud pero no se pongan molestos conmigo si no les envió salud pero si es que no lo piden yo no se los puedo dar porque pues mi vídeo también los comentarios personas y yo no puedo simplemente agua no mira lo comentó le envió salud en uno más chicos porque eso pues entonces se pierde la esencia vale bueno estoy verificando que esté grabando porque la segunda vez que logrado bueno chicos vamos a espabonear aquí ok entre medio de estos tres billones vale tenemos el bioma la sabana el bioma del desierto por allá estuve explorando un poco y encontró un pozo de agua así que hay una aldea cerca y simplemente espaboneamos aquí mirando hacia allá vale simplemente vamos a ir derecho yo en este caso hablando porque tienen creativo vale simplemente vamos a ir derecho y el momento de seguir derecho nos vamos a encontrar con este otro bioma que es el bioma del bosque a ver a ver que esté grabando bueno ok está grabando el bioma del desierto a ver pero ya no tenemos nada que ir a buscar aunque haya aislado infinito aquí en la entradita vale yo sé que allá hay una aldea y posiblemente hay un templo si lo buscamos bien bueno simplemente seguimos derecho seguimos derecho 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 y se darán de cuenta que vamos a encontrar la mansión del bosque miren vieron así sin más ni más sin tener que estar explorando ni tanto ustedes se darán de cuenta que entre estos tres biomas vamos a tener abundancia en materiales vale ahora simplemente vamos a bordear un poco hagamos de cuenta que seguimos derecho por encima de la mansión yo en este caso no lo voy a hacer porque me está generando mucho lag ustedes saben que estas versiones son un tanto inestable y pues si se genera mucho lag pues ya no me va ya no me va a grabar lo que estoy haciendo vale miren luego de haber seguido derecho mucho mucho lat luego de haber seguido derecho chicos miren nos vamos a ir por esta cueva o por este agujero que se ve aquí vale simplemente vamos a ir bajando a ver si me deja ay señor creo que me va a dejar de grabar ok acá abajo hay una mina ok chicos pero espero en un momento que con tanto lag me pierdo a ver es por acá si es por acá a ver a ver así que no me va a dejar de grabar es simplemente como siguiendo mis pasos a ver a ver vale ustedes simplemente van a seguir mis pasos y se darán de cuenta que yo lo voy a llevar hacia donde hay esto chicos una mina vale bueno todavía estoy grabando al parecer esta mina me parece fantástica por aquí de cualquiera que juegue micro sabe que encontrar una mina eso significa que vamos a tener muchos materiales sin necesidad de buscarlo vale ya es cuestión de ustedes que el exploren y que pues busquen todo lo bueno que tiene esta mina que en realidad es una mina bastante amplia vale chicos y sin más dilatación vamos a la siguiente sitio y bueno chicos en la siguiente sitio yo sé que les va a gustar porque también estas siete aldeas que está entre varios biomas vale ustedes saben que yo procuro traerle la mejor sitio aquí la sitio es la siguiente chicos simplemente le damos en general aleatoria yo obviamente me pongo en creativo para mostrarle todo el nombre ya saben el que prefieran y la sitio es la siguiente chicos miren vamos a colocar vale el signo 621 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 y simplemente le damos en crear vale pues en la siguiente si es no es que haya mucho así que mostrare porque obviamente no las he explorado a fondo simplemente son sit que me envían suscriptores o que encuentro en los foros y pues no me ha dado tiempo en realidad de explorarla así que simplemente pues se las voy a mostrar así por encimita y si ustedes encuentran algo especial me avisan en los comentarios chicos vale que recuerden que si ustedes tienen una sit que me quieren enviar para que yo le haga una review bienvenida sea chicos yo nunca te voy a decir que no me envíes una sit aquí aparecemos entre medio de estos dos biomas que es el bioma del desierto y el bioma de la sabana vale aunque por allá hay como montañas no se como se llamara ese bioma digamos que sabana también steven droid si me estas viendo hasta este momento pues dime como se llama ese bioma o cualquiera que lo sepa vale chicos bueno aquí simplemente vamos a ver que nos esta donando el re pero miren nada mas 3 diamantes y prácticamente 5 bloques de obsidiana y el resto son manzana bueno chicos aunque eso no hay ningún inconveniente porque yo en uno de mis videos enseñar como hacer un portal enseñe como hacer un portal al al nether sin necesidad de obsidiana ni nada de eso vale simplemente buscarlo en mi canal y listo a ver chicos esto me esta generando bastante lag bueno chicos ahi esta el templo aqui esta la otra casa del desierto la otra aldea del del herrero del desierto vale a ver miremos pues esta muy flojo ese herrero en realidad eso no me llama mucho la pero lo que si me llama la atención chicos es este templo que esta aqui vale que yo se que en realidad esto a mas de uno le llama la atención vale ahora simplemente vamos a explorarlo un poquito a ver chicos tan 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 lo de siempre destruimos aqui para que no nos exploten la dinamita que esta abajo y miren chicos díganme si no les parece fabuloso armaduras de caballo mas diamantes manzana dorada otra armadura de caballo y esmeralda pues hombre chicos mira solamente empezando a jugar ya con 6 diamantes 3 esmeralda 3 armadura de caballo una manzana dorada pues hombre eso esta mas que bien chicos eso esta mucho mas que bien y bueno chicos pues yo diria yo diria que hasta aqui el videito de hoy vale de todos modos hay algo que me causa curiosidad y es este pozo bueno este no aquel aquel pozo me causa curiosidad y bueno chicos eso es todo hasta el dia de hoy si no encuentro nada en el pozo corto el video hasta aca vale asi que fija la